Hyundai continúa dando pasos en el mundo de la electrificación con el nuevo IONIQ 6, un vehículo que además de las bondades que ofrece su motor eléctrico, cuenta con una línea increíble. Bayona era el escenario elegido por Citroën para mostrar la nueva Berlingo, todo un clásico. Es evidente que el mundo del taxi supone uno de los test más exigentes para los vehículos y por ello estuvimos con un taxista para que nos cuente su experiencia con el nuevo Lexus ES300.